Hoy lo que hacemos es inaugurar el espacio del café literario del Molino a partir del trabajo que viene desarrollando una grupalidad del Santa Fe Más que hoy va a ofrecer el servicio de cafetería y pastelería. Es una grupalidad que vino acompañada por una cooperativa de elementos populares y que durante estos nueve meses todo el trayecto formativo lo desarrollaron acá en la cocina del café porque este es un trabajo que venimos haciendo desde el Santa Fe Más con los distintos ministerios en articulación y bueno, hoy están en condiciones, ya pasaron esa etapa de aprendizaje y hay un grupo de esos jóvenes que está en condiciones de convertir ese aprendizaje en un trabajo genuino. Va a haber 10, van a rotar en distintos grupos porque en principio vamos a arrancar a la mañana de 9 a 12 horas, es un café que va a funcionar en un ámbito cultural, en un ámbito de... en un espacio tan hermoso como tiene esta casa. Probablemente después se incorporan los fines de semana, lo estamos viendo, digamos, porque la idea es acompañar el proceso que viene desarrollando esta grupalidad. A partir de la semana que viene ya va a estar instalado el sistema de billetera Santa Fe. Así que la idea es poder que estos grupos, los grupos del Santa Fe Más, puedan transformar sus propias historias a partir de un proceso colectivo y comunitario de la mano del Estado. Es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro, un lugar de cultura, un lugar de trabajo. Estamos generando también puestos de trabajo. Pero también queríamos agregar una noticia importante porque a partir de todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto con Maru, con el Ministerio de Desarrollo, vamos a generar también una biblioteca popular, que no teníamos acá en la provincia, en nuestro Ministerio de Cultura. Pero no va a ser una biblioteca popular nomás, va a ser la biblioteca modelo de toda la provincia. Yo quiero que las 330 bibliotecas populares que tiene la provincia tomen como ejemplo de trabajo lo que va a ser este café literario. Que por supuesto, Maru empezó a juntar libros y ya tenemos un montón de libros para que la gente que venga acá en el horario del café literario pandera. Pero va mucho más allá esto, va mucho más allá. Porque queremos que esta biblioteca popular, que ya estamos empezando con la personería jurídica, sea el ejemplo de lo que queremos nosotros mostrar como bibliotecas populares en todos los pueblos, municipios y comunas de la provincia.